¡Qué preciosidad! ¡Madre mía! ¡Qué cosa me ha pasado! ¡La zona de madera! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Está súper chulo! ¡Qué curioso para los chees! ¡Fijaros! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! Aquí hay de todo, de todo. ¡De todo! ¡Fijaros! ¡Sí, ya! Aquí hay de todo, de todo. ¡Madre mía! ¡Qué chulería! ¡Chulo, chulo! ¡Ven! ¡Qué chulo! ¡Ven! ¡Qué chulo! ¡Ven! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, chulo! Dios, qué chulo de ella. Fijaros, fijaros qué chulo, fijaros, mira, 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 toda la pajilla que hay. Qué chulo Sí